¡Suscríbete al canal! No hablo español, no hablo español. ¿Hablas español? Intento, intento. Vengo para el carnaval de Vinaros porque es magnífico, es magnífico. Vinaros, no ponen cap. ¿Sabías que el pene puede ser masculino o femenino? Es muy claro. Si mide de quinte para menos, perdona, si es de quinte para más, es masculino, es el pene. Si es de quinte para menos, es una puta pena. Hola, ¿cómo estamos? Yo bien. Pues nada, dinos cosas. Pues qué tienes que te diga. Estamos aquí en Novolemcap. Vale. ¿Y Down eres tú? Yo, de aquí de Vinaros. Muy bien. Pues gracias, permitiré dinos algo. Hola, Ergut. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van esos piratas? Muy bien, los piratas de Vinerón. ¡A l'ataque! ¡A l'ataque! ¡Viskas Vinerón! ¡Viskas Vinerón! ¡Viskas Vinerón! ¡Viskas Vinerón! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Dinos almo, que hemos venido aquí a posta! ¡Que vingués a Vinerón a celebrar el Carnaval de Vinerón! Nos alejaremos de haber vingut así. Ya me sé, como no hay más, entrevistadme una vez a ver en divendres. Pero esta vez a ver en sereno, ¿eh? Que la otra vez a ver en pijama la vez. Ah, da igual. Todo se andará, todo se andará. ¡Hola! 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 ¿Saludar? ¿Quieres saludar a alguien? ¿Qué? ¿Quieres saludar a alguien? ¡Saludo a toda Minaron! ¡Guay! Un bombero, un bombero. ¿Eres un bombero o...? ¡Homero, un bombero! ¡Ah, un bombero, ah! Es que no, ya me falla la bigota. ¡Ah, mira un bombero! ¡Homero! 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 ¡Aquí este marano Moren Camp, la milla comparsa de todos! ¡Nos teo todos los invitados habilitamos este carnaval! ¡No, gracias! Bailar o. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien. viva viva carnaval lies ¡Gracias! ¡Gracias!